Pero ahi le va Deja que larga la luz Deja que se vende el sol Deja que salga la luz Y que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me lleven de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo se que no hay En el mundo amor Como el que me da Y se que noche Con noche Va creciendo mas Y se que noche con noche Va creciendo Mastigo Mastigo Bienvenida Mastigo Todo el bien destino Que contigo Me pagó Por eso es que Ya viví Todas la entrego a ti Tu que me diste En un beso Lo que nunca te pedí Yo se que no hay Yo se que no hay en el mundo Mastigo Mastigo Deja que solga Deja que solga La luz